¿Cuál es el objetivo de la cirugía refractiva? En principio, en la cirugía refractiva podríamos operar a cualquier persona, pero previamente hay que hacer un estudio y valorar cuáles son las características del ojo, cuáles son las necesidades de cada persona en particular, porque las personas hacemos trabajos distintos, tenemos aficiones distintas, practicamos deporte o no, hacemos cosas diversas, y todo esto hay que tenerlo en cuenta junto a un estudio, que es un estudio más específico, a base de una serie de pruebas, para decidir primero si la persona es una buena candidata y luego decir qué técnica es la más adecuada. Son pruebas que no son molestas, son pruebas de mirar a pantallas, de pasar por aparatos en los que uno apoya la barbilla en la frente y te hacen como una foto, deslumbran un poco, pero no son molestas. Que una técnica esté contraindicada no significa que aquel caso no tenga solución, sino que hemos de buscar siempre, a través de las pruebas que hacemos, cuál es la mejor y la más indicada para cada caso. Y cuando decidimos una técnica es porque pensamos, tenemos experiencia y está contrastado que aquella técnica soluciona de manera eficaz aquel problema. Disponemos, yo creo, de la mejor tecnología, en todos los sentidos, aparatos que no están disponibles en otros centros, evaluamos tecnología, estamos en una posición de privilegio en este sentido. Para adaptarnos a cada caso tenemos básicamente las cirugías que hacemos con láser, que las hacemos sobre la córnea, cambiando la forma de la córnea, moldeándola, y las cirugías con lentes intraoculares, que son para corregir graduaciones, como personas jóvenes que generalmente tienen dioptrías más fuertes, o casos que no queremos tratar o no podemos tratar la córnea, que queremos evitar, o la cirugía con lentes intraoculares cuando queremos corregir la vista cansada, cuando empleamos lentes multifocales. Pero en general tenemos un protocolo de pruebas muy completo, que al paciente le ocupa una mañana o una tarde para valorarlo. A partir de aquí decide si quiere operarse o no, le damos todas las informaciones y todas las instrucciones al respecto, y se le busca el momento más adecuado, pues un poco de acuerdo a su agenda. Y eso puede ser tan rápido como a la semana siguiente, en dos semanas, tres semanas. Parte de la recuperación de la visión consiste en situar, o cada persona se sitúe en su vida normal, en las actividades que hace diariamente. Cuanto más practique estas actividades, mejor irá viendo y mejor se acostumbrará a ello. ¿Qué aconsejamos evitar? Situaciones que tengan algún riesgo de darse, algún golpe en el ojo, algún deporte en particular, o ir, por ejemplo, los primeros días protegido con unas gafas de sol. El tema de conducción de vehículos, recomendamos consultar las normativas de tráfico porque son un poco distintas. Los pacientes ven muy bien, pero tráfico considera unas cosas que hay que respetar. Y luego, sobre todo de cada verano, piscinas, playas, todo esto, aconsejamos un poco evitar al menos los golpes de agua o sumergir la cabeza, o prácticas como submarinismo para evitar infecciones, conjuntivitis. En general, al mes de la operación es cuando decimos, bueno, ya puedes hacer lo que quieras, vida normal totalmente. Gracias. Gracias.